Y iniciamos este recorrido por esta importante feria y especial de la Maratón de Medellín con Nike, patrocinador oficial de la Maratón 2022. Nos conozcamos más de todos sus productos que tiene esta importante empresa. La siguiente sección con el patrocinio de Nike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pasado 4 de septiembre se realizó la Maratón de Medellín, donde participaron más de 17.000 atletas de 35 países y 320 municipios de 28 departamentos de Colombia. El ganador fue el atleta Jason Suárez de Colombia, con tiempo de 2 horas 15 minutos 58 segundos. Impuso una nueva marca para la distancia de 42 kilómetros en la edición 28 de la Maratón Medellín. El récord en la prueba medellínense lo ostentaba desde 2016 Amos Kiprochip de Kenia, con 2 horas 17 minutos 52 segundos. Completaron el podio Franklin Tellez de Colombia, con 2 horas 17 minutos 52 de la Maratón de Medellín, con 2 horas 17 minutos 52 de la Maratón de Medellín, con 2 horas 17 minutos 52 de la Maratón de Medellín. Hoy creo que hicimos récord del circuito, sabíamos que estábamos muy bien, simplemente teníamos que salir a cuidar un poco la mitad de la carrera. Ya al final me pude ir en solitario y creo que las piernas reaccionaban muy bien, sabía que estaba muy bien entrenado y bueno, que era mi primera Maratón después de Juegos Olímpicos. Así que estaba con mucha expectativa, toda la semana estuve como con una tensión total, no me daba para dormir todos los días bien. Hoy pues bueno, me he dado la recompensa a mi familia, a mi hija, eso es para todos ellos que están ahí, que trabajan conmigo todos los días. Y que seguramente a ellos se les debe también toda esa motivación que hay día a día. Música 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 Estaba diciendo que la carrera estaba buena, el recorrido estaba bueno, aunque él quedó solo en la carrera, nadie podía acompañar porque no había mucho nivel de mujeres. Entonces, corriendo sentía bien, solita necesitaba acompañante o cualquier persona para terminar bien la carrera.